¡Ey! ¿Qué pasa familia? Nosotros somos Radio La Tiraera, bienvenido a nuestro canal, otro día más, otra reacción más Y hoy vamos a estar reaccionando otra vez a los chicos Stray Kids, a los niños Stray La canción se llama The View, La Vista, a ver qué tal la vista, a ver si la canción es de revista, a ver si suena bien la pista A ver qué tal la vista, ¿no? Sí, él está jodido de la vista Pasa esas, ¿no? Vamos a ver qué tal Por cierto, yo estoy mal de la vista No, esperen, esperen, emoción, vale, vale, perfecto Yo estoy mal de la vista, tú no, ven la Twitch Sí Vamos a ver qué tal Muy rápido ¡Ey! Empieza muy duro, empieza como... Un buen beat, en verdad Sí, como que no deja que la pista fluya tanto y pum, agresivo, bueno, no agresivo, en plan, empieza muy rápido Me gusta eso, me gusta que empiecen de repente, te ponen los auriculares, pum, ya está sonando Y tú en plan... Sí, porque muchas veces te ponen en el videoclip 20 segundos Sí, sí, sí Que tal pereza volver a desbloquear el móvil para adelantarlo Los que somos pobres y no usamos Spotify, que tiramos de... De Amerigo Sí, da Sabéis lo que es Amerigo, ¿no? O de SnapTube o alguna mierda de estas Pues coño, se agradecerá, de verdad Ajá Vamos a seguir viendo O sea que está diciendo que le gusta la sensación y no lo quiere dejar ir Quiere que la sensación... ¿Sabes cuando estás con... Comiéndote un kebab con mucha salsa Y que esa sensación te encanta y no quieres que... Que se vaya nunca Y quiere que se pare el tiempo y que sigas comiendo el kebab durante 10 años Pues ellos se sienten igual y les gusta la vista Realmente la vista es preciosa Kebab es como un burrito para la gente de la TAM ¡Ey! Esta electrónica... Me gusta Sí que normalmente no me gusta, pero aquí, bueno, aquí al menos pega Porque muchas veces estás aquí, yo qué sé, pareces a un Musical.ly de 2014 Sí, sí No, pero aquí me está gustando O sea, no dijimos que la electrónica de BTS parece... No, BTS no No, BTS No, digamos... Nada, me he ido, me he ido Mi mente no se da cuenta de a lo que está resonando No, porque no procesas No procesas Que estás mal Que estoy mal Que deberías ir al psicólogo Sí, que no está diciendo que la música de Stray Kids parezca Musical.ly de 2014 Para que no nos malentendáis Es que electrónica, electrónica muchas veces de otra gente Yo qué sé De gente normal No pega A veces no pega Es así Pero aquí me está gustando como le han metido allí, ¿vale? Es que tengo que aclarar la cosa porque muchas veces nos malentendéis Es que no tenemos nada en contra de Stray Kids De verdad De nadie realmente Nos malentendéis, de verdad Muchas veces no sabéis lo que estamos queriendo decir Así que, por favor, nosotros nos hacemos responsables de lo que decimos No de lo que tú entiendas Y sí, hay gente que se cabreó que en una reacción sin querer Él comparó a Stray Kids con BTS ¿Yo lo comparé? Sí, dijiste que te gusta BTS porque siente la música Bueno, solo lo dijo así por decir O sea, no era que estuviera diciendo que BTS es mejor que Stray Kids en ningún momento Ya ni me acuerdo, la verdad Sí, exacto, ¿ves? Ni se acuerda Entonces Hubo algunas personas No voy a decir el nombre porque ella sabe quién es Me dijeron de todo, vamos No, sí, sí Pero aparte, tú sabes quién eres Que pones textacos muy, muy bonitos Criticándonos Ajá Y yendo de buena Y para Para atraer a las Stacey que se pongan en contra ¿Las Stacey? Y Stacey se llaman las chicas que siguen a Stray Kids Ah, sí, no lo sabía Y te quejaste de que comparamos a BTS con Stray Kids ¿Fuiste tú la que puso en el mismo vídeo link de otro canal de reacciones diciendo esto sí que hacen reacciones de verdad? Tú sabes quién eres Primero de todo, deberías salir de este canal Porque no me gustaría bloquearte, es innecesario, es cosa de niños Es cosa de niños Madura un poco Porque nosotros no dijimos Inventaste que nos metimos con el talento de Stray Kids cuando no lo hicimos Tú sabes quién eres O sea Tú que me estás viendo ahora mismo Te está doliendo Te está doliendo Entraste a miles de vídeos a poner dislike cuando ni siquiera lo ves Un podcast donde hablamos de la depresión Te pusiste a criticar Madura un poco, niñata Madura Así de claro te lo digo Y como te vuelvo a ver criticándonos En un vídeo Blog que te llevas Gilipollas No, ya tenía rabia de hace mucho Se acopla muy bien a la base Me ha encantado como ha hecho el salam salam No sé si ha dicho salam salam Pero me ha encantado como lo ha dicho Increíble Grande No exageraría si dijera Que es de mis canciones favoritas de Stray Kids hasta ahora Me está gustando mucho Yo tendría que repasármelas Porque no voy a mentir De muchas de las que hemos reaccionado Yo no me acuerdo Sí, muchas veces pasa que También que yo tengo mala memoria Ajá Pero Sí que es verdad que esta me está gustando mucho La verdad que es muy chilling ¿Y quién es el que hizo salam salam? Me dicen que por los comentarios que fue Félix Que Félix ya es mi favorito Es muy bueno No sé yo si se refieren a Sí Sarang es Ah, decía Sarang Vale, Sarang es amor Vale, vale Gente, ¿nos podréis poner algún vídeo Donde se hable como Nos expliquen un poco cada personaje De Stray Kids Así para conocerlo mejor Y reaccionamos a ese vídeo ¿Qué os parece? Me encanta esta cámara Me encanta esta cámara ¿Sabes la cámara de... Que pone como... Como antigua Que pone el filtro de antigua Realmente sí, es el Sepia Sí, me encanta Me encanta ese filtro Es súper bueno De verdad Hace que todo videoclip sea mejor Quiero un videoclip entero De... En plan Me gustaría hacerlo Para nuestro mixtape Un vídeo entero con Sepia Yo tengo cámaras de esas viejas Lo que no sé si aún funcionan Pero... Claro Nada, me encanta Me encanta este... Este rollo de la canción Es la típica que yo escucharía En plan En la montaña Cocinando un pollo Y escuchando la canción Fumándonos un porrito Family Friendly YouTube No nos borres el vídeo Por decir porrito Por favor Compórtate Madura un poco Me encanta Me encanta esta canción Tío Sí, está muy chido La verdad ¿Cuál es vuestra canción favorita De Stray Kids? Quiero saber En los comments ¿Cuál es la que más le gusta a la gente? Supongo que será alguna B-side Porque B-side Son las canciones Que más te llegan al cora Y es lo que más le gusta A los fandoms Quiero saber Quiero entender Esta sí me mola Esta queda bien Sí Esta queda bien Imagínate en Tomorrowland Sonando esta Podría pegar muy bien A ver, es que a Tomorrowland No vas al chilling Ya, es mucho más bestia Yo me lo pasaría muy bien En Tomorrowland Yo quiero ir a Tomorrowland A mí la electrónica me gusta A mí no sé A mí sí Tengo un amor Lo que pasa es que necesito Que sea electrónica variada Sí No puedo escuchar todo el rato El mismo tipo de electrónica Porque me angustio Pero si son Yo qué sé Me pones dubstep Luego un poco de hardcore Luego lo que sé El que no me lo sé Claro, claro No desvaloramos el trabajo Del artista Porque igual que nosotros Podemos decir Esta canción no nos gustó Y vosotros pensáis Que es no valorar El trabajo del artista Vosotros decís Que no nos gustó Esta reacción Y es desvalorar Nuestro trabajo también Porque quieras o no Es más difícil De lo que parece Es mucho más fácil Criticar Detrás de una pantalla Siempre Pero ponte tú aquí Y graba tú los vídeos Vení Vení, guacho Vení No, pero sí que es verdad Que la canción de momento Sí, esta canción No hay ninguna pega De momento De momento, claro Aún queda A ver Esto es Corea, gente Sí, a ver Corea también tiene que ver de todo Es un país pequeño Pero A ver qué pone Los sueños se cumplen Por los que de verdad Lo siguen En plan Los que de verdad Lo persiguen, claro Sí, persiguen Exactamente Exactamente Cada cual que sale Me gusta más, eh Sí, sí, sí Esta canción, sí No sé Me mola mucho Como que Me transmite muy buenas vibras Ajá Es como más chilling Más ir a pasarla bien Con tus amigos Escuchando esta canción Volviendo de viaje En un coche Si estuviera Lady Diría Volviendo de viaje En un coche No volviendo de un viaje En el coche ¿Por qué volviendo siempre? ¿Por qué no siempre? En verdad Es lo peor Porque volver No quieres volver Nunca quieres volver de un viaje No, nunca quieres volver Al ir o al estar en el viaje Que estás ahí Yo qué sé Al volver quieres llorar Quieres decir Claro, claro Quieres escuchar amorfoda No, esto Sí, joder Joder Esto es yendo el viaje Porque te imaginas allí Pedazo de vista O cuando ya estás ahí Sí, uno bueno Comiendo un buen manjar Allí, sí O paseando por donde estés Sí, tío Pero volviendo Que estás todo depresivo No, hombre No, Eddie Allí solo quieres drogarte De verdad Eddie, por favor Eddie, si no te estás viendo Fajo Se lo están pasando muy chido Me gusta El tema es muy guapo La verdad Me ha gustado mucho Te veía que se lo están pasando De puta madre En el videoclip Eso me gusta mucho Y si no Son unos actores De puta madre Muy bien Yo quiero esta tarta Tiene muy buena pinta Dame un trozo ¿Esto sigue? Ah, no ¿O qué? Ah, no Stray Kids Everywhere All Around the World You Make Stray Bueno Muy bonita canción Me ha molado mucho La canción, la verdad Muy buena canción Le doy mi ok Mi chido Todo perfecto Una buena nota No te sabría decir exactamente Cual Sí, nueve y algo Casi diez Sí, un ocho y medio Un nueve Sí, sí Más o menos Porque me ha gustado Porque aunque no sea del todo mi estilo A ver, mi estilo no es en absoluto Sí, reconozco que la canción está muy bien A ver Sí que es verdad Ahora que lo dices Que mi estilo Es lo que más me gusta Pero realmente yo escucho de todo ya Sí, yo también Yo ahora de camino a tu casa estaba escuchando Jack Harlow Y luego cuando me voy a dormir me pongo Louis Armstrong ¿Sabes? O sea, ya llega un momento en el que piensas que es mejor disfrutar de la música Sí, sí Sin tener en cuenta lo que diga la gente Que les den por el culo Tú escucha lo que te guste Sí Para eso es la música Obviamente Si tú te gusta Stray Kids y la gente dice Ay, ¿por qué escuchas Stray Kids? Que les den por culo Tú escucha lo que te dé la gana Fuck off Claro, coño Como si quieres escuchar Leticia Sabater Respeta las opiniones de los demás Claro Siempre que sean opiniones buenas ¿Vale? Nunca hay que Aunque no lo sean Hay que empezar a criticar a la gente Sin saber en verdad el contexto en el que ellos están hablando Ojito Nada, nos ha gustado la canción Y si a ti te ha gustado la reacción Nos merecemos un subscribe ¿No? Un suscríbete Por favor Reventar ese puto botón rojo Hostia Hazlo gris Como mis días Por favor Y síguenos en Instagram Síguenos en Twitch Es que estamos ahora en Twitch Que te queremos un montón Hostia Un beso grande Cuídate Venga va Arriba esos ánimos Coño Por favor Que empiece el colegio No pasa nada Sé que podrás Es que aquí en España Empieza en septiembre Así que gente de España Mucho ánimo Que sé que vais a dominar el mundo Como Stray Kids Venga Chao